¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere que queréis. Mirad, hoy os voy a mostrar cómo podéis generar hasta 100 dólares semanales. Puede ser más, pero vamos a ser conservadores y vamos a decir 100 semanales con CPA, Marketing y Content Locker. Atentos, el tráfico es gratuito, free traffic. Es muy sencillo y te voy a decir paso a paso cómo hacerlo. De verdad, te va a gustar esta estrategia porque es realmente sencilla. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque seguramente te va a gustar este video, a que lo guardes en tu lista de reproducción favorita y sobre todo a que lo compartas. Compártelo porque es una de las mejores formas de ayudar a nuestros amigos emprendedores. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esto. De generar 100 dólares semanales con CPA Content Locker. Súper fácil, es increíblemente fácil, ya lo verás. Mira, lo primero que vamos a necesitar es una red de CPA. Puedes usar la que quieras, CPA Grip, CPA Lead, AdWord Media, Max Bounty, Seidu, cualquiera que tenga Content Locker te va a servir. Y lo que vamos a hacer es regalar una lista de grupos de Facebook a gente de Facebook. Tú ya sabes que los grupos de Facebook, la gente que hace spam, lo que realmente quiere es más grupos de Facebook para hacer más spam. Pero actualmente los grupos se están volviendo muy estrictos y no dejan entrar a cualquiera. Hay que aprobar, tienen que verificar que tú seas tú, en fin, una serie de cosas. Se vuelve más complicado. Sin embargo, nosotros que somos marketers súper listos, lo que vamos a hacer es regalarles una lista de grupos con autoaprobación que les va a ayudar a seguir haciendo sus promociones. Vamos a ver cómo es esto. Lo primero, tienes que tener tu lista. Yo ya la tengo, es esta. ¿Ves? Yo ya la tengo aquí. 100 Facebook Premium Groups con autoaprobación. Y hay un montón. Ahí los tengo yo. Son 100 grupitos, un poquito más, para que la gente entre y se autoapruebe. Bueno, me voy a ir a la red, en este caso, CPA Grip. Tú puedes usar la que quieras. La que a ti te guste está muy bien. Yo uso esta porque, bueno, me parece muy sencilla. Te das de alta, que es increíblemente fácil. Yo, como ya estoy dada de alta, pues me voy directamente a mi dashboard. Aquí lo que voy a hacer es simplemente un Content Locker. Me voy a las Monetization Tools. Le doy clic. Y va a ser un URL File Locker. Le doy URL File Locker. Voy a hacer uno nuevo. Aceptamos. Le decimos que sí. Continuamos. Y vamos a hacer un Content sencillísimo. Lo que vamos a pedir es, vamos a hacer por aquí una verificación. Esta. Y vamos a poner aquí, primero, el Locked Site. Es decir, este. Aquí le voy a decir a compartir. Que sea cualquiera con el enlace. Cualquier persona con el enlace. Copio el enlace. Hecho. Y me voy a CPA Grip. Y le digo que este va a ser el sitio. Sin más. Ofertas. Tres o dos. Me va a dar igual. Sin problemas. El tamaño es 6. 24 horas. Y dice, esperando por que lo completes. Sin más. No tengo más cosas que decir. Y lo que sí puedo hacer es mostrar las ofertas. Y yo elegir la oferta que yo quiera. Pero bueno, lo vamos a dejar así. En este caso no me interesa tanto el tipo de oferta que hagan. Entonces, así lo voy a dejar. Y ya está todo prácticamente. No voy a tocar nada más. Está todo listo. Le vamos a poner nombre ahí. Y vamos a ponerle Facebook Groups. Premium Facebook Groups. Y ya está todo listo. 24 horas. Y lo guardamos. Y ya que le tenemos. Vamos a dar a Get Links. Los copiamos. Podemos poner cualquiera. Voy a poner este. A mí me gusta esa. Le vamos a continuar. Lo copio. Y se acabó. Listo. Copiado. Ya no necesito nada más. Ya tengo aquí mis grupos. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear una página puente. Esa página puente me va a servir para que Facebook no me banee. Así que voy a ir a mismo Google. Y voy a crear un documento nuevo. Documento nuevo. Y le voy a poner acceso. Bueno en inglés. Access to 100 Premium Facebook Groups Auto App Global. Y aquí para acceder le voy a poner. Please link. Click on link below. Do immediate access. Y aquí vamos a poner un enlace grandote. Esto mismo. Control C. Lo voy a poner aquí. Control V. Pero este lo voy a poner bien grandote. Vamos a ponerlo por ejemplo. Yo que sé. 24. Centrado. Lo ponemos bonito para que se vea fácil. Y la gente no se pierda. Y además le voy a poner esto. Ahí. Y le vamos a poner el enlace. Y el enlace va a ser el Content Locker que acabamos de crear. Este mismo. Lo copiamos. Me voy a mi página puente. Lo pego. Aplico. Y este otro enlace. Y este otro enlace. Lo voy a compartir. Cualquier persona con el enlace. Copio el enlace. Hecho. Y me guardo este enlace. Que es el que yo voy a necesitar. Ya sabes que a mí me gusta ponerlo en blogs de notas. Bueno en mi caso Notepad++. Y ahí lo guardo. Lo voy a cortar. Para que sea más bonito. Porque si no. Aunque está bonito ahí. Lo acorto. Con el acortador que quiera. Porque como va a ser para Direct Message. Pues vamos a poner por ejemplo. Un Bytely. Vamos a cortarlo sin más. Y ya lo tenemos. Copy. O copy. Cualquier de los dos. Lo pongo aquí en mi blog de notas. Ya está. Y lo que voy a hacer. Es ir a Facebook. Recuerda que tienes que hacerlo con una cuenta. Que no sea la tuya. Vamos a darle aquí a esto. Y simplemente me voy a ir a buscar a grupos. De marketing digital. O de compra-venta. Compra-venta. O bueno. Vamos a buscarlo en inglés. Que es como mejor. Sell and. Voy a grupos. Por ejemplo. Voy a los grupos. Y en los grupos. Voy a ir a los que yo ya esté aprobada. Por ejemplo este. 62.000 miembros. Me voy a discusión. Y voy a poner este texto. Que ya tengo preparado. Aquí escribe algo. Voy a poner el post. I have a list for more than 50 Facebook groups. In. Siempre. Fíjate que la ortografía está medianamente bien. Where most people are from USA. And the groups are auto-approval. Where you can sell services related with your. Digital marketing. Marketing or any promotion. Y vamos a ponerle. Please. Vm. For. The list. Y ya. Eso es todo. Vamos a darle. Post. Y esto mismo vamos a hacer. Con 20. 30. 40 grupos. Los que nos dejen. Lo vamos a hacer. Y cuando nos contacten. Cuando contacten. En este caso. A mi avatar. Que es James. Pues yo. Les voy a decir. Claro que sí. Aquí tienes el acceso. Y les voy a dar. Este enlace. Y este enlace. Los va a llevar. A mi página puente. A esta paginita. Cuando lleguen aquí. Lo que van a hacer. Es dar clic. Vamos a dar clic nosotros. Y ahí viene el content locker. Cuando vean la verificación. Le damos clic. Tienen que rellenar una de estas. Y cuando las rellenen. Llegarán. A nuestra lista. De grupos de Facebook. Con auto-aprobación. Eso es todo. Es una técnica muy buena. Es una técnica genial. Realmente. A mi me gusta mucho. Muy sencillita. Tu no tienes que hacer apenas nada. Y te va a funcionar perfectamente bien. Con tus ofertas de content locker. Tu fíjate en los grupos. Que les gusta spamear. Y en esas los pones. Y te aseguro. Te aseguro. Te aseguro. Que te van a contactar. Para la lista de grupos. Bueno Marque. Te lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Esta mini estrategia. Super rápida. Que la puedas poner en marcha. Es muy sencillita de hacer. La verdad. Es muy muy fácil. Ponla en marcha cuanto antes. Bueno Marquetero. Lo dejamos hasta aquí. Te envío un abrazo muy fuerte. Y recuerda que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Vamos.